Hola, muy buenas a todos. Pues en la siguiente entrevista desde, en este caso, el balcón de mi casa, tengo el placer de presentaros al gran y único Amaury Laverne, dos veces campeón del mundo, natural de las Islas Reunión y actualmente viviendo en las Islas Canarias. Y nada, la verdad es que poco más puedo decir. Este es un atleta de los mejores que hay ahora mismo en el circuito y es sin duda un referente para muchos. Así que nada, Amaury, todo tuyo. Hola, buenos días a todos. Buenos días a Fabio. Mira, he encantado poder ser parte de esta entrevista que voy a realizar aquí en mi terraza en Canarias, donde le voy a enseñar un poco. Se ve la montaña de Galdal, claro que sí. Y en el fondo ahí tenemos las tres olas, una de las tres menores olas de Canarias, el frontón, la guancha y el agujero. Que la verdad que hoy día está bastante difícil verlas romper ahí, que además hay condiciones muy, muy épicas desde una semana y que está bastante psicológico de verlas romper así, sin nadie y no poder tirarse. No pensaba que esta situación llegara un día, pero es lo que hay y hay que estar paciente y la disfrutamos en su momento. Gracias. Ahora eres todo un atleta de élite y un referente para muchos, pero ¿cómo empezaste tú en esto del bodyboard? ¿En quién te fijabas? Que nada, Fabio, tú me preguntabas cómo empezar yo con el bodyboard, que hoy día soy profesional de bodyboard en diferentes aspectos, como rider. También estoy en el negocio de venta de neopreno con la marca Reflex. También estoy con mi academia, Amaury Academy. Tengo la escuela de bodyboard de Galdar y también hago algunos cursos así alrededor del mundo. Estos últimos años, la verdad que fui bastante activo en este sentido. Y este año, pues, he tenido la suerte de hacer un curso en Costa Rica en febrero y después ya empieza la crisis. Tenía normalmente otro curso ahora en Indonesia en abril, pero se cancilla. Así que nada, ¿cómo he empezado con el bodyboard yo? Pues, he empezado en Isla Reunión. Cuando yo he empezado a surfear en los años 94, 95 en Isla Reunión, pues, ya había muchas generaciones de bodyboard. Hay que saber, por ejemplo, las primeras generaciones de rider en Isla Reunión fueron gente como Patrick Flores, que es el padre de Jeremy Flores, el surfista famoso que ha ganado en Pipeline, en Tiyupo, que está patrocinado por Luke Silver. Yo he crecido con él en Isla Reunión, pues, somos bien amigos. Y su padre, por ejemplo, fue en los años 85, entonces, cuando yo nacía yo, él ya estaba en Hawái compitiendo en el More Boogie Contest y él iba sin aletas, porque en este momento podríamos competir en Stand Up, en Drop Knee o en Prone en ese evento del More Boogie Contest. Y entonces, nada, yo cuando llegué en los años 95, pues, hacía muchos años que había bodyboarding en Reunión y había gente en el Tour Mundial como Thomas Richard, que seguramente algún rider antiguo se van a ecuadrar de él. Muy buen rider, muy buen drop knee rider. Y había gente también un poco más joven, pero como David Lugley, que se mató en un accidente de carro en 2001 con Matthew Walvo. Y esta gente estaba con un nivel muy alto, estaban ya sueñando de competir en el Tour Mundial. Así que, nada, cuando he llegado yo en la escena del bodyboard, reunioné, pues, había mucha gente a seguir. Tenía ya muchos ídolos, había mucho club de bodyboard, club de surf y bodyboard. Y, nada, entonces yo rápidamente me lancé ahí y no miré para atrás. He dejado el tenis, he dejado el fútbol para lanzarme a fondo en el bodyboard. Luego, cuando he empezado ya a surfear bastante, mi madre ya quería que haga un deporte bastante estructurado. Y, por suerte, el bodyboard y el surf estuvieron muy estructurados gracias a toda la vida federal que había en Isla Reunión, porque reuniones de Francia y dependíamos de la federación francesa de surf, que está súper bien estructurada. Así que yo, cuando he empezado, he dejado los otros deportes que yo hacía, mi madre quería que yo me entrenaba cada semana, dos, tres veces a la semana, en el club de surf y de bodyboard, para poder competir y hacer algo bastante estructurado, no solo estar en la playa y corriendo olas con mis amigos. Así que rápidamente, a los 11 años, ya empecé a competir en los campeonatos locales de reunión, con el objetivo de hacer el campeonato local de reunión del tour de la isla y con el objetivo después de ir a Francia para representar Isla Reunión. Y eso, la verdad, que siempre fue algo que me ha motivado en mi carrera, empezando a tener objetivos hacia un nivel competitivo, es muy importante. Y realmente, con el tiempo hoy día, yo sé que esta vida federal que tenemos en Francia, nos ha ayudado muchísimo a mí, a Pierre y a muchos otros riders, como Nicolás Capdeville, como la gente, Maxim Castillo, mucha gente así, como teníamos una vida federal tan intensa y tan bien estructurada, hoy día ha hecho mucho los competidores que somos. Porque hay muchos países hoy día donde hay muchas olas, muchos riders, pero falta esta vida federal para poder estructurar la carrera de los riders a nivel competitivo. Estás con tu proyecto de Amaury Academy y enseñar siempre es un reto. Cuéntanos un poco más de este proyecto. Entonces, tengo a Amaury Academy, aquí pueden ver que tengo la camisa, está un poco vieja esta, pero nada, Amaury Academy es un proyecto que he lanzado en el 2015 porque yo siempre me ha gustado compartir mi conocimiento en el bodyboard, hacer el curso, hacer clase, empujar a mis amigos, no sé. También he tenido esto un poco ahí también por el tema que en la vida federal que teníamos, yo sé que de entrenar a la gente y de tener curso, y sirve mucho en el mundo del bodyboard y del surfing y de todo este deporte. Así que siempre me ha gustado hacerlo. Y nada, he empezado a desarrollar este proyecto con unos cursos primero fuera, mis primeros cursos fueron en Puerto Rico, con la gente de Sniper Puerto Rico, Johnny Pérez, Luis, son muy amigos míos, y con ellos he desarrollado estos primeros cursos. Y después ya he empezado a tener demanda, he creado un logo, he creado mi página web, y con el tiempo hizo curso en muchos sitios en el mundo, en España, en Francia con OGM School, en Portugal, en Costa Rica, en México, no sé, en varios sitios, en Senegal, en Costa de Marfil, en muchos sitios, y la verdad que me encanta poder, por partir de mi conocimiento, y también más que todo conocer nuevos riders, conocer nueva comunidad, porque cada comunidad de Bolleba es muy única, y la manera como la gente piensa, las olas que surfean, la gente que les inspira, nos es súper interesante. Y la verdad que a través de este proyecto, pues, estoy desarrollando mi lado de profesor, pero también como persona, como humano, de encontrar tanta gente motivada por el Bolleba alrededor del mundo. Estás también con tu proyecto Step to the Top, que son unos vídeos online. ¿Qué tal vas con ello? Nada, después, también, aparte de Amaury Academy, tenía tanta demanda a través de la web, de mis Instagram, de gente que querían saber de mi conocimiento, que yo compartí con ellos, y está claro que no puedo hacer curso en todos los sitios donde hay olas, donde hay riders de bodyboard, así que he empezado a pensar a cómo compartir con esta gente mi conocimiento, mi experiencia. Y la verdad que ya hoy día con todo lo que hay, los videotutoriales que empecé a admirar yo en muchos deportes, en golf, en snowboard, en surfing, en muchos deportes, yo digo, ¿por qué no hacerlo en bodyboard? Así que estoy lanzándome en este proyecto. Yo quiero hacer algo de mucha calidad para la gente que vieron mi primer vídeo de cómo elegir su tabla. Ya pueden ver que estoy haciendo algo de mucha calidad. Y eso lleva tiempo, porque estoy grabando en un estudio profesional de radio para mi voz, en un estudio profesional de vídeo para grabar las imágenes, está subtitulado en tres lenguas, y ahora estamos a punto de sacar el segundo capítulo, que se llama Estilo y Posicionamiento, donde hablo de los diferentes estilos de los riders que me han inspirado. Perdona, se me cortó, porque te me da la memoria del teléfono lleno. Así que nada, estoy trabajando en este segundo vídeo, Estilo y Posicionamiento, donde hablo de todos los estilos de los riders, de los diferentes riders que hay en el mundo, que me ha inspirado mucho, y que hoy hacen la riqueza de nuestro deporte. También después voy a hablar de la, la tercer vídeo va a estar ramada, después voy a hablar del take off y bottom turn, yo hago realmente etapa por etapa, y espero llegar pronto, y este año llegaré en las maniobras, el golo y el invertido, y analizar un backflip de Pierre Wicost, y yo quiero hacer muchas cosas así, tengo mucha visión y espero poder concretarla. Ahora ya eres local de Galdar, y te bajas las olas más grandes del frontón, y nada, en este deporte hay que ganarse el mérito ola a ola. ¿Cómo se portaron los locales contigo nada más llegar? Mi llegada en Canarias, la verdad que fue bastante difícil, no realmente por el tema de los locales aquí, pero realmente porque he dejado reunión, después de todos los ataques de tiburones que había, he perdido bastante amigos, he perdido olas que surfeamos todos los días, en cualquier condiciones de mar, he perdido un poco esta comunidad de reunión que amaba tanto, y he llegado en Canarias pensando que me voy a quedar solo unos meses, para después volver a reunión, porque no pensaba que esta situación va a durar tanto tiempo, y al final estaba casi cada vez peor, más ataque, más miedo, parecía que había más tiburones, el estado no estaba haciendo nada realmente para mejorar la situación, así que he decidido quedarme en Canarias. Realmente el nivel en Canarias de bodyboard es muy alto desde muchísimos años, entonces es un lugar que me gustó mucho llegar aquí, por eso también, por el nivel que había, que me motivaba tanto a superarme, por las olas que hay, es verdad que una ola como el frontón, pues es una ola que realmente te pone muy, te pone tus límites como rider, y te motiva a poder superarlas, estos límites, nadie realmente está confortable en una ola como el frontón, cuando está grande, y tampoco yo hoy día, es una ola que da mucho miedo, mucho respeto, y hay que saber, hay que saber comportarse con ella. Al nivel de los locales, pues sí, claro, me ha costado un poquito entrar y ser parte de la comunidad local aquí, porque claro, ellos tienen sus historias, tienen, tienen mucho rider buenísimo, desde muchísimos años, tienen mucho rider buenísimos, que nunca realmente dieron la cara al nivel mundial, por tema de patrocinio, o por tema solo de motivación personal, así que, me gustó mucho eso también, porque he llegado aquí, y sentía que tenía que mostrar un poco a nivel humano, no solo a nivel de bodyboard, a nivel humano, mis valores, y es lo que yo he hecho, enseñando quién soy realmente, en el fondo, y no soy solo a Maori, dos veces campeón mundial, también soy alguien que, que respecta a esta gente, que soy alguien con quien pueden contar, así que claro, me ha tardado un poquito, pero hoy día realmente, la gente que, que yo puedo llamar amigos aquí, son mis amigos de verdad, y son gente que me respetan, porque saben que yo le respeto a ellos, así que claro, he tenido que adaptar mi comportamiento en el agua, a respetar a la gente, y a comportarme como uno más, y hoy día realmente, pues, estoy súper agradecido, y como la gente me trata aquí, hay mucha competición, y eso me gusta también, porque yo soy muy competitivo, y crea un equilibrio así, que me gusta mucho. La cantera canaria, es una de las mejores del mundo, con unos chavales, súper motivados y preparados, unas palabras para ellos. Y, es verdad que aquí el nivel, está súper alto, ya podemos ver, que uno de los mejores, riders robenes, del planeta, son de Canarias, gente como Javier Domínguez, como Arminde, como Carlos Suárez, y, y mucho más, que vienen. También hay muchos, muy riders en Chile, y en Portugal, pero, se ve que, los riders canarios, siguen en la misma línea, desde los años 80, con riders de mucho nivel, y, y de nivel internacional. Así que nada, yo, mi mensaje para ellos, es de, de seguir esta línea, seguir esta motivación, que tiene entre ellos, una motivación muy sana, de empujarse, y, de picarse así, a, a surfear lo mejor posible, eh, de visualizar sus sueños, de forma concreta, y, y organizada, para llegar así a ellos, y, y, y poder realizarlos. Pero también, no olvidar lo que había ahí alrededor, la familia, los estudios, la salud, y todo eso, se puede manejar de la misma forma, para llegar a un equilibrio perfecto. Y solo ver tus entrenamientos online, la verdad es que yo ya me canso, estás muy, muy en forma. ¿Cómo llevas eso, lo de estar fuera del agua? Entonces, claro, el entrenamiento físico fuera del agua, es muy importante. Yo, mi motivación principal, siempre fue el bodyboard, para poder estar en forma, superarme. Pero hoy día, estando padre, mi motivación, realmente, es más profunda ahora, que solo el bodyboard. Yo quiero estar en forma, el más tiempo posible, poder jugar con mis hijos, cuando ellos van a estar más grandes, y con mucha demanda. Y a mi hijo tiene seis años, y ya realmente, físicamente, a veces me da caña. Así que, intento ser consciente de mi cuerpo, consciente de, de los que están buenos para mí, y para mi familia, intentando organizarme entre, el surfing, y el trabajo fuera del agua, porque, yo sé realmente, que todo esto está muy, muy conectado. El bodyboard, es un deporte, donde hay que estar, muy completo físicamente, hay que estar flexible, hay que tener fondo, hay que tener resistencia muscular, hay que tener, resistencia pulmonar, hay que tener, sí, muchas, muchas cosas, y ser muy, muy completo. Así que, yo creo que, el trabajo fuera del agua, es muy importante. Pero después, también, vemos gente profesional, que no trabajan tanto, fuera del agua, pero tienen una vida, muy saludable, están pasando mucho tiempo, en el agua, y realmente, hoy día, yo, con la edad, pues, yo trabajo, con menos intensidad, y me gusta, realmente, mi equilibrio perfecto, es pasar mucho tiempo, en el agua, y fuera del agua, hacer mucho estiramiento, algún ejercicio, de core, para, para reenforzar el cuerpo, pero, sin mucho peso, sin mucho peso, utilizando mucho, mi peso de cuerpo, porque, ya cuando uno, tiene el peso que quiere, y el físico que quiere, pues, no hace falta, utilizar tanto pesos, realmente, yo creo, es todo un tema, de pasar mucho tiempo, en el agua, estirarse bien, comer bien, y descansar. Y vamos con la última pregunta, y dada la situación actual, alguna recomendación, para quedarnos en casa, y que se nos haga, todos un poco más ameno. Así que, para lo del virus, ahora la situación, está bastante complicada, y, y le mando, todo a muchos ánimos. Hay que, oxigenarse el cuerpo, moviéndose como, como, como cada uno puede, y, y con el espacio que tiene, hay muchas formas, de moverse el cuerpo, hoy día, y los invito a todos, a encontrar la mejor forma, para, sí, para oxigenarse la sangre, y poder tener, la mente bastante clara, haciendo deporte, es súper importante. Después también, mucha unión, entre las familias, los niños, o las parejas, muy importante comunicar, y sentirse unido, ¿vale? Porque estamos todos juntos, en eso, y, y hay que sentir unidad, es súper importante. Así que, le mando a todos, un abrazo fuerte, y mucho ánimo. Pues hasta aquí, la, la entrevista, a Mori Laverne, espero que os haya, que os haya gustado, siento a veces, que el viento, eh, molestas un poquito el audio, pero bueno, es lo que hay, y, a mí me ha parecido, súper interesante, es larga, pero no se hace larga, como tal, porque todo lo que he contado, me parece que, que tiene, que tenemos que aprender de él, de alguien, desde sus inicios, en la reunión, al paso de cómo, con una buena federación, puede, puede ayudar, a crear deportistas de élite, y nada, darle otra vez las gracias a Mori, porque me parece, genial, y, que es un crack, ya lo habéis visto, así que nada, cuidaros mucho, y sobre todo, cuidar de la familia. Un abrazo a todos.